crear magia desde adentro es un concepto hermoso es la idea de que puedes poseer el poder de hacer realidad tus sueños y no necesitas esperar a que fuerzas externas o elementos mágicos te ayuden todo el mundo tiene la capacidad de crear magia en su interior y lo único que necesita es dar un paso adelante y hacer que suceda porque empezar con esto que te estoy diciendo porque leo comentarios a diario de personas que se han enfrascado en la rueda del hámster y se han olvidado de que todo lo que hacemos diariamente es lo que nos llevará a eso que queremos crear el primer paso para crear magia desde adentro es creer en ti mismo y tener la certeza de que todos tus dones y talentos están ahí latentos dentro de ti creer en ti mismo y tener esa certeza en que puedes hacer que eso que quieres que pase suceda una vez que tengas esta firme creencia podrás empezar a actuar y hacer que suceda tienes que estar abierto a probar cosas nuevas asumir riesgos abrazar el cambio sólo así puedes crear algo extraordinario fundete con ese deseo con eso que quieres manifestar y deja que el universo se encargue del resto la idea ya la mandaste al gran océano de posibilidades ahora sólo es importante soltar y fundirte en ella como si ya estuviera materializado cuando tienes una actitud positiva es más probable que asuma riesgos y pruebas cosas nuevas porque crees que al final todo saldrá bien tener una actitud positiva también te da la fuerza y la motivación para seguir adelante incluso cuando las cosas no salen como habías planeado porque ves la perfección de todo cuanto existe y vives desde el concepto inmaculado eres capaz de entender que en ti está un sinnúmero de posibilidades de crear un mundo ilimitado crear magia desde adentro de ti es posible si crees firmemente en ti mismo y en tus capacidades tienes una actitud positiva y un espíritu creativo puedes hacer realidad tus sueños y crear algo extraordinario despierta al mago que hay en ti deja de vivir en piloto automático y desde el afán que la sociedad te ha dicho que debes vivir para alcanzar metas sueños y demás cosas que cuando te silencias entiendes que puede que no sean ni siquiera tuyos te invito a que me dejes aquí tus comentarios y de cómo te hace sentir esta información y que con ello podamos ser más los que vivamos desde esos grandes magos que somos y así creemos el mundo de nuestros sueños recuerda suscribirte darle like y compartir esta información ya que tengo la certeza de que puedes vivir tal y como quieres hacerlo y crear todo lo que quieras hacer te amo te veo te honro namaste